Bendito el que viene en el nombre del Señor, gozada en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, gozada en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, gozada en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, gozada en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, gozada en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor.